Isabela, ¿estás lista para tu show? No. ¡Sí! ¡Vean qué hermoso está su disfraz! No vayas a tirar el chocomil con tu codo y ahora sí se haga el desastre. Que ya no después termina. A ver, Micaela, ahora tú. Acá. Ven, Micaela. ¡Bellas! Tienen hoy su desfile navideño de su escuela de baile. Y yo me apunté de voluntaria para caminar con ellas y este es mi outfit, la sudadera de la escuela y unos pantalones. Me puse los de halo porque están cómodos y se ven así diferentes. Y estos. Ay, traigo pegado algo en el tenis. Y me voy a llevar una belt back. ¡Hola! Oigan, ¿no les grabé? No, sí les grabé, no me acuerdo. Porque obviamente salen muchos niños y no puedo grabar los de todos los niños, ¿verdad? Pero estas dos sí. Mica está súper cansada. Estamos esperando que vengan a recogerlos. A recogernos. Porque era un caos el área con el estacionamiento, bla, bla, bla. Eso lo hicimos de la manera fácil. Isabela, aquí está. Le hicieron perfecto. No saben qué bien le hicieron. Fue un gran pedazo. Isabela, bien concentrada. ¿Verdad, Isabelita? No te veo si te estás viendo. Sí. Bien concentrada en sus bailes. ¿Verdad? Y le gritaban sus amiguitos y todo porque es el desfile de aquí de la ciudad. Y pues es los niños que van a la escuela y lo ven. Isabela ni les hacía caso. Viene enfocada en sus bailes. ¿Verdad? Me divertí. Y yo era volunteer. Entonces yo iba caminando con ellas. Así que ya hice mi ejercicio del día. Y me encantaba porque yo también saludaba a la gente. Me decían Merry Christmas y yo... Muy divertido. Bueno, ya voy a poner atención porque estamos aquí en la calle esperando. Ay, no sé si ya me van a ver. Cambio de outfit. Chamarrón. Porque vamos a una piñata de una amiga de Mika. Traigo los mismos pants. Los mismos zapatos. Ya me puse una blusa más calientita. Y este chamarrón porque ha sido mucho frío. Y sí. No sé si vamos a estar adentro. Vamos a estar adentro o afuera, Mika. No sabemos. Entonces... Me llevo el chamarrón. Yo sé en qué es. Y mi bolsa... Nueva. Logré subirme con esta chamarrona. La verdad, esta chamarra... Como que... No puedes manejar con ella. Tienes que quitártela, pero... Ando bien cansada. A la dirección Mikaela. Vela poniendo en el... Ok, dame un segundo. Isa, toma el chapstick. Oh, perdón. Oigan, les tengo que decir que fue tan bonita experiencia el desfile que estuvieron las niñas. La verdad que, wow, lo disfruté muchísimo. Yo caminé con ellas. Yo era una voluntaria ayudante cuidando a un grupo de niñas. En ese grupo estaba mi hija. Isabela, Mika. Ella ya estaba en el grupo de las grandes. Entonces estaban un poquito más independientes, ¿no? Y era más un grupo más cerradito. Pero como estas niñas estaban chiquitas y ocupaban como que... Como iba a haber mucha gente. De verdad, yo no me esperaba tanta gente para ese desfile. Y como son niños chiquitos, es mejor como que tú agarra tu grupito y que no se te pierda de vista ninguno. Voy a ponerme crema en las manos. Y, ay, no sé. Fue bien bonito. Fue bien bonito como tus hijas se van desenvolviendo en un desfile que la verdad fue importante. Estuvo grande. Y participaron. Ay, no sé. Se me llenó el corazón. Me hizo muy feliz. Y yo hasta en un momento como que a mí también me daban ganas de ponerme a bailar y así saludar a la gente. Había un momento de su baile que era como de que sonrieran y saludaran al público. Y yo también sonreía. Pues yo también iba sonriendo, ¿verdad? Porque pues toda la gente iba grabando y ni modo que yo saliera en el video de esas personas así. Entonces yo iba... O sea, no siempre iba saludando, pero siempre iba sonriendo, ¿verdad? Hasta una señora bien amable, una señora ya mayor, o sea, me dio la mano, me dio la mano y me la hizo así como las abuelitas. Y, ¿saben cómo es agarrado de abuelita? Y yo, ay, también se la hice. Y le dije, oh, Merry Christmas. ¡Ay, qué bonito! De verdad que fue un evento bien bonito. Me sentí bien orgullosa de mis hijas. Me gustó cuidar a los otros niños. Hay unos niños que son bien tremendos, ¿eh? Porque, ay, no sé, como que a veces no te hacen caso. Entonces tienes que mantenerlos en línea. Estaba muy bien organizada la escuela. Es la escuela donde las niñas van al hip hop. Y, ay, no sé. Unas amigas me hicieron el favor de grabar el... ¿Quién me está escribiendo? El desfile. Porque yo estaba en el desfile con las niñas, entonces pude grabar nada más como desde adentro el desfile. Pero quiero verlo como desde afuera. Pero bueno, vamos a una fiesta todavía. Una piñata de una amiga de Mika. Nos vemos luego. Buenos días. Oigan, está lloviendo como nunca aquí. Y el día perfecto para que se ponga... Es domingo. Entonces hoy puedes llover lo que tú quieras. Imagínate que hubiera llovido así ayer, que era el desfile. A esta hora estaba el desfile. Yo no sé si alcanzan a ver. Pero rara vez llueve que se moja hasta acá. No sé, se está mojando el asador. Nunca se moja el asador. Creo que voy a tener que destaparlo y ponerlo a secar, ¿verdad? Ya se va a limpiar mi mesita de aquí. Nada más que los... Eso no lo pensé. Aquí está este techito, ¿no? Este balconcito. Entonces da techito al patio de abajo. Y tenemos ahí una cosa para hacer ejercicio. Entonces, ese no está tapado. En cuanto deje de llover, voy a bajar a secarlo para que no se vaya a echar a perder. Pero quieren ver cómo suena. A ver. Y no está tan frío, ¿eh? Había estado más frío otros días. ¡Ay, hasta acá está llegando el agua! ¡Ay, se están mojando! Todavía estamos en pijama. Es el domingo perfecto para hacerme un café con canela. Y ver Netflix. Ya ni sé qué día es. Y no he grabado. Ahorita estaba envolviendo los regalos de los maestros de música de las niñas. De Navidad, un detallito. Y vi la cámara y dije, ok, yo estaba grabando vlog hace unos días. Y nunca lo acabé. Este va a ser el clip para despedir. Ya mañana es lunes. Ya es la última semana de la escuela. Pero es la semana también más... Bueno, no. También la pasada fue porque las niñas tenían el desfile. Entonces tenían que practicar. Y no sé. Y ahora Navidad. Entonces tienen como que... Y no sé por qué se les ocurre hacer también. Si ya es como que el extra de que van a tener sus reuniones. También hacen como que la semana de que un día llevan pijama. El otro día suelta navideño. El otro día gorro navideño. O sea, es divertido. Qué bueno. Pero como que te... Te cansas mentalmente. No sé si me acuerdo. No sé si les conté lo de la experiencia del desfile navideño de las niñas de la escuela de baile. Pero ahorita me estaba acordando de un capítulo. Que se me olvidó de contarles. Pues yo iba encargada de unos niños, ¿verdad? Eran como niños entre 6 y 7... Niñas de entre 6 y 7 años. Y venía una niña justo a mi ladito. Pero más para atrás. Y desde que empezó... Es que la verdad sí estuvo pesado el desfile. Porque, o sea... Yo pensé que íbamos a caminar... Bueno, las niñas bailando. Ciertas veces las coreografías y después íbamos a caminar como un poquito y que ellas saludaran, ¿no? Pero esos... El lapso que ellas caminaran nada más y saludaran era súper cortito. Volvían a poner otra vez bien rápido la música y las niñas seguían bailando. Porque así es como ellas se manejan. Escuchaban la música y empezaban con su coreografía. Y había una niña que me decía, ¿cuántas veces más vamos a hacer el baile? Y yo... Yo le decía, unas cuantas más. Porque yo decía, es que si le digo, ya es la última... Yo odio que me traten así, como de que ya es la última y que no sea la última. Entonces, además no sabía cómo iba a reaccionar. Entonces yo le decía, unas veces más. Y ya cuando me volvió a decir, ¿cuántas veces más tenemos que bailar? O sea, porque ella iba bien entregada. Ella escuchaba la música y daba los pasos, ¿no? Pero pues obviamente se cansaba. Es una niña chiquita. Y hubo una parte donde nos daba como el sol. No era un sol tan fuerte, pero sí daba el sol. Porque estaba fresca esa mañana. El caso es de que le decía, pues, si ya estás muy cansada, simplemente nada más camina y saluda. No hagas el baile. Porque, o sea, yo pude haber levantado la mano para que los papás que venían al fondo, que su papel era venir a ayudar a los niños, que se les complicaba algo, que se cansaban, que se aburrían, que se les salía el zapato, bla, bla, bla. Pero dije, no, esta niña viene disfrutando el baile. Su familia va a venir a verla. Porque también yo veía que saludaba, como que le gritaban y como que saludaba a sus amigos familiares. Y dije, no, ¿cómo la voy a mandar para atrás y no va a poder ver a sus demás familias? Yo le decía, si ya te cansaste, nada más camina y simplemente saluda. Pero como que ella lo tenía en su sistema, que no podía hacer eso. Ella, si escuchaba la música, tenía que bailarlo. Y así le siguió. Logró la niña acabar todo el desfile. Y, o sea, ya si me hubiera dicho, porque yo también ya dije, me dijo como dos veces. Dije, ya si me vuelve a decir otra vez, o no sé si me dijo tres veces. No me acuerdo. Pero dije, ya si me vuelve a decir, y ahora sí voy a levantar la mano y que vengan por ella. Porque, pues, ya no está bien, ¿verdad? Pero, o sea, pudo acabar el desfile. Pero me acordé de eso. Y, pues, bueno. Hasta aquí llega el vlog. Nos vemos en el siguiente. Bye.